Buen día a todos, hoy la remada es una remada para vacilar, para acceder a un ratito, que es el río arriba, ustedes no pensaban que era corta, vieron como está la costa, pues no hay problema, así que el río arriba es bien corta, no llega ni una milla. Saludando a gente nueva que está quemando con nosotros. Por acá las chicas, hola Hermelis, tal vez que te parecen a tu mamá también, eso es culpa de ellos, es que me escribieron así, pero bueno, Hermelis, Alfredo, y Vanessa, bienvenido bienvenido, bienvenido familia, bienvenido a todos, bienvenido a los nuevos, y como les dije hace un ratito, en nuestro país, que me pido dar, que te da la orden, bueno, ¿quiénes ya me has inscrito por Facebook ya? Te lo puedo. Nos fuimos. Eso es. Eso es, eso es, Yana. Bueno gente, ya entramos en el río, y vamos a unirnos al grupo, que está allí en la laguna, listo para salir. Hermelis, wooo, el me está con su mascota, hoy. Está disfrutando ella. Está disfrutando ella. Para los cometes para que se entretenezca. Mira que bien. Jejeje. Hermelis, ahí viene el grupito, estamos gozando hoy aquí en Quebradilla, en el río. Guajataca. Exacto, el río Guajataca, y estamos aquí un grupito de gente, bien chévere, pasándola super. Las condiciones están un poquito nubladas, pero fíjate, a mal tiempo buena cara, la primera del año, así que estamos disfrutándola aquí bien chévere. Eso es. En el área donde está la soga, donde los muchachos se suman aquí, y ahí viene el grupito de callaqueros, por ahí. Pasándola bien, ah, que ustedes creen. ¡Woo! Jejeje. ¡Oh, oh, oh! No, para el tiempo mío es un indiano. ¡Ja, ja, ja! Melisa, kayakgeando solita en Superception. ¡Woo! Estamos aquí en el árbol. ¿Cómo es que le llaman a este árbol, Melisa? El árbol de la sabiduría. El árbol de la sabiduría. El árbol de la sabiduría, miren qué bonito. Una sombra bonita, y aquí uno la pasa súper súper súper. Estamos con familia kayak hoy, no es una actividad oficial de familia kayak, pero llegó un grupito muy bueno y la estamos pasando muy bien. Gente, aquí ya llegamos. Aquí ya llegamos. Estamos en el árbol. ¡Y el pollito dentro del agua, gente! Estamos en la gemadita, la primera gemadita del año. Y llegamos aquí al río. El río Guajataca. El que está cerca del túnel. No es el que llena el agua, esto es el que desemboca en el mar. Por ahí para abajo. El agua está fría, pero si lo pienso, no me meto. Si, la veo. Deja ponerme los crocs. Bien, para que no se suelten. Venga Rami, tengo una expedición de Trujillo a Loíza. Dale, dale. Cuenta conmigo. Bueno, ahora sí que voy. Voy, 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 voy. Está bueno esto. ¡Woo! ¡Viene, viene! ¡Muájate! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Al agua, al agua! ¡Woo! ¡Ey, ey! No te da frío. Viene, que con esto no te da coronavirus. ¡Viene! ¡Viene, para la cámara! ¡Viene, gente! ¡Woo! Estamos disfrutando hoy aquí un día de río sabroso. pa' de regalo. ¡Muy! ¡Jajajaja! ¡Mira! como la sube a subir y ahora tú te cansaste subiendo a ella y ahora como tú te ayudas porque no te va a poder ayudar ok si la persona tiene yo siempre digo si la persona tiene la fuerza necesaria en este caso meli que tú tengas que hacer el esfuerzo mínimo para ayudarla a subir pues la sube a ella primero no hay problema es porque a ti te quede en fuerza muy bien perfecto y no primero muy bien técnicas para ayudar a subir las son técnicas para poder subir cuando se volcan cuando quedas se le miran en el mar mira ok en el técnico cuando son dobles uno por un lado el otro por el otro exacto uno por un lado está por este lado ok si tú te vas a subir y girarse para atrás para cuando te hagas peso el callao se te suba y te vaya para allá muy bien ok simplemente lo van a dejar un poquito bajar para que tú puedas deslizar el cuerpo por encima pero no es no es dale no te vas a subir exactamente entonces cuando te suba entonces cuando te suba tu te subiste atrás o que se yo tu vienes haces esto ¿verdad? haces esto le vas a poner el remo ella va a poner su pierna ahí y aguanta el callao ok es una catapulta con el pie automáticamente a poner el pie cuando llega fuerza para adelante que tú la dales por el salvavidas por un desto el salvavidas o por la... trata de alarla siempre por aquí no por aquí ni por aquí después de... lastimarla ok trata de alarla y plop y ya está automáticamente ok mi gente yo he subido gente de 300 libras 300 y pico libras a un callao obviamente es de mi callao ok otra cosa supone que las personas anden otro kayak en Newton como el que Mel y Rami anden en kayak distinto tú pones el re tú pones el kayak el otro kayak kayak pones el remo pincho los dos Kayaks ok ahora que este kayak es muy cortito jajaja si pones esto va a quedar como una... que suikeran sus dos pies aquí y tu con el brazo la subis al suyo perfecto ¡guau! esa me gustó mas todavía mira que bien es un-ecalar claro el efecto otra técnica otra técnica para subirse al callar que a veces la gente no tiene fuerza para subirse por el lado obviamente el callar de aquí de esta parte es más más fácil bajarlo y lo que hace es que lo bajan poco a poco la cuesta y sigue muy bajo y lo mismo por la parte de atrás perfecto la parte de frente te monta aquí te montas aquí y mira ahora mismo está la neverita aquí pues mira esta neverita quizás no molesta pero esto me va a molestar para pasar o sea que yo tengo que ser consciente y irme por el frente muy bien si tengo muchas cosas que me molestar vete por el frente por eso es bueno amarrar todos los equipos por si se vira que no se pierda otra cosa amarrar todo que no se pierda la piecita es impermeable los drive back para meter el celular y las cosas esa fue la charlita de cómo montarse de vuelta al callar cuando se te viera en el tamado donde quiera que se vive la charlita de la charla La familia Cállate La familia Cállate La familia Cállate gente estoy grabando ángel aquí miren eso ha hecho un clase de sándwich bestial mira eso cuállame dios en grande comiendo también la estamos pasando super aquí con esta gente aquí bien chévere eso es muy bien buen trabajo buen trabajo vamos vamos voy a ti voy a ti viene y acuérdense de la charla no no que practiquen ahí chico con calma con calma bienvenido familia como están saludos están disfrutando está nítido hoy verdad es bueno me alegro cuando vamos de regreso ya vamos un corillo para abajo y y llegamos aquí el área del río y estamos tirando nos vamos a tirar la soquita de esas ángel viene te tengo aquí y viene de hecho la viene entre medio y otro entre medio de hecho la vena vamos bien eso y vamos los dos bien eso es bien estamos gozando gente en la cuneta para que el agua se la llevó a esos dan y para allá papi por la derecha viene vamos de tengo viene uno jajaja es la cosa vamos bueno ahí tengo melissa viene si ellos ponen si vale no pero este ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me cayó! ¡Ese me cayó! ¡Ese me cayó! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡No! ¡Ese me cayó! ¡Ese me cayó! ¡Ese me cayó! Estamos caminando estamos navegando en la área donde por lo general es tierra miren cómo está esto de agua ¡Wow! Las cabañitas donde uno viene a pasar la vinchevres están bajo agua ¡Qué tremendo! Como esto se cogió agua a toda esta área aquí ¡Miren qué brutal! ¡Oh, Marcos! Ya estamos caminando por aquí como si nada Ahí tenemos Omar con la máquina nueva ¡Uh! ¡Marely Marie! ¡Eso es! La estamos pasando super, super Mira a George allá abajo con la esposa La estamos pasando sumamente bien Hace un día bonito en familia Allá abajo viene Jorjito y está Dani y está Dani que le sigue y Denzel por allá abajo ¡Qué remada buena hicimos hoy! Y hemos llegado señoras y señores hemos llegado la pasamos excelente en familia aunque no es una actividad de familia kayak en grupo parte de familia kayak estuvo aquí y la pasamos sumamente bien llegamos llegamos, llegamos gente que bien la hemos pasado aquí esto estuvo muy, muy bueno muy, muy bueno suscríbase en el canal para que sigan nuestras aventuras tanto de pesca como de camping kayak camping y la vamos a pasar super yo sé que ustedes se lo van a gozar gracias por ver nuestros videos Dios me los bendiga y hasta la próxima